¿Qué tal chavales? Aquí estamos en The Legend of Zelda Breath of the Wild Nos quedemos aquí en la ciudad del ajeduro Como sabéis en el anterior episodio me pasé aquel boss Complicadísimo y conseguimos a Vanna Boris Y bueno, a ver, tenemos que ir por aquí según indica en el mapa No ver lo que me costó aquel boss, eh Tiene tela, bastante complicado Tendremos que hablar ahora con Riju Me alegro mucho de que estés bien De veras Navoris se ha quedado en posición y la tormenta de arena ha enmarinado al fin Aún me preocupa lo que pueda pasar con Ganon Pero al menos mis gentes están a salvo de Navoris Ok, muy bien, ¿y esos cofres qué son? Como premio a por tu ayuda me gustaría que aceptases esto Estos valiosos objetos son una herencia de nuestra tribu En su día pertenecieron a Orgosa Sé que fuiste buenos amigos en su momento Así que estoy segura de que esos quedan en buenas manos Y que lo digas Vale, pues vamos a coger estos cofres entonces Cimitada de la ira Hostia, tiene potencia, eh Ahora mismo no tiene sitio en la forja Ok, pues vamos a hacer espacio, ¿no? Quitamos este hacha de aquí Ya está Abrimos el cofre Y ya la tenemos No veas qué potencia tiene Y abrimos este de aquí Escudo de la ira Cómo mola ese escudo Tampoco tengo espacio Vale, pues quitamos este que está a punto de romperse Y cogemos el que hay aquí en el cofre A verlo Vale, escudo de la ira 40 de defensa Me voy a equipar Me equipo esto Y... Bueno, esta la dejaré para después Así que usaré Esta de aquí No Hostia, me he equivocado ¿Dónde está? Ah, vale, está aquí Sin querer la he soltado Equipar Ahí Perfecto Vale Pues ahora Tendremos que ir a por otra bestia divina ¿No? Pienso yo Vamos Porque ya hemos completado esa misión De Van Navoris Vale, pues Creo yo que iremos a Kakariko A ver qué nos dice Impa Que está aquí Vale Vamos a teletransportarnos Y a ver Qué nos cuenta Y a ver qué nos cuenta Pero bueno De momento Vamos bastante avanzado En el juego Bueno, no es que vayamos mucho Pero está bastante bien Lo que llevamos de juego No sé A lo mejor llevamos un 30% Puede ser Cada vez vamos más poderosos Tenemos mejores armas Mejores escudos Y todo eso Suéltate, venga Vamos a Blanco Limpa A ver qué nos dice Después de haber capturado Esta bestia divina Veo que has conseguido El poder de Urbosa Enhorabuena Te agradezco que hayas liberado A una de las bestias divinas Del control de Ganon No obstante Todavía quedan más El poder de Urbosa Es el rayo Úsalo para paralizar A tus enemigos Aún te falta ir A por Van Medo La bestia que te controlaba Revali De la tribu Orni Los pájaros Ruta es la bestia divina Que controla Mipha Miembro de la tribu de los Zora Rudania es la bestia divina Que controlaba Daruk Un miembro de la tribu de los Koron Vale Pues No sé a cuál ir Eres la última esperanza De la princesa Zelda Y de Hyrule No puedes rendirte Escucha tu corazón Y sigue adelante Vale Pues A ver ¿A por qué bestia voy? Que no lo sé Vamos Creo que voy a ir a por esta Creo yo Vamos Esta de aquí Vale Pues ir a por esta Entonces Desde aquí Santuario Es que no me he movido nada Hostia puta eh ¿Cómo llego ahí? Si no tengo resistencia al frío Es imposible Creo yo Vamos Lo veo bastante difícil Pero bueno Lo vamos a intentar No sé cómo llegar No sé cómo llegar No sé cómo llegar Y hasta aquí Dirección allí Voy a intentarlo ¿No? A ver si llegamos Que no lo sé Por aquí Por aquí sea más fácil No veas Vaya camino hecho Más infinito No Suéltate Venga Sube Link Ahí muy bien Vale De ciervos De ciervos Pichos De estos Chuchus Puede ser que por aquí Sea más fácil Llegar Mira cabellos A ver si cogemos un cabello Nos vamos En un momento Que no me vean Vale Espero que no me vean Voy a coger este cabello negro De aquí Pues el azul este Un cabello azul Nunca he visto un cabello azul Venga Venga bien Cuidado Que me voy a electrocutar Me quito el escudo este Y me quito esto También Que es metálico Y el arco Vamos un poquito más rápido Vale Este caballo Va bastante rápido Que si no No llego en la vida Vale De un santuario Pero no lo veo Bueno Hace un poquito Lo que le da la gana Este caballo Venga caballito Llévame allí El camino Que llevamos Vale Llevamos bastante Camino Cuidado Que como nos caiga uno Adiós Adiós todo Se está asustando Creo Por eso mismo Hace un poquito Lo que le da la gana Por ahí Por ahí no podemos ir Con el caballo Sube por aquí Caballito No puedes No puedes Venga por aquí Baja Baja Venga ahí Bien Tenemos que ir por ahí Tú caballito Ah vale Que no puedes saltar eso Vos puedes hacer esa Puto salto Pero bueno Por aquí podrás bajar No supongo Vale Menos mal Muy bien Venga caballito Llévame allí Vamos a tranquilizarlo Un poco Pues el agua este Puede sí O no Porque es poco profunda Por lo que se ve Que tedioso Lleva el caballo Que tedioso Vamos a ir por el puente ese De ahí Un momento Voy a mirar eso No puedo usar el catalejo Con el montado En el caballo O qué Creo que no Vale Aquí creo que ya No voy a poder usar el caballo Y no puedo escalar Tampoco Y no va a dejar de llover Estoy seguro Que va a estar Todo el maldito tiempo Lloviendo Venga Link Vamos Vale Está dejando de llover Eso me mola ¿Puedes subir por ahí? Caballito Espero que sí No me decepciones Mi querido caballo Vale Puedes Puedes subir más O tenemos que hacer Un poquito de rodeo Para que subas Mira Ha subido Y todo ese Pequeño salto No puedes Venga baja Vamos a tirar por aquí Cuidado esos enemigos Venga vete Pero Tonto Vete Hace lo que le da la gana Este caballo Lo que le da la maldita gana Aquí está el castillo Para enfrentarse a Ganon Venga baja No pasa nada Vale Bajemos Menos mal Vamos por aquí Puente de Karok Vale Venga Adiós caballito Vete si quieres Ahora mismo no te necesito Venga Link Vamos a subir la montaña Subimos por aquí A ver si por este camino Llegamos antes Vale No voy a llegar No llego Por hacer esos putos saltos No veo el castillo Como impone No voy a comerme esto Vale bien Sube Pues esta banda es más fácil No veas que camino estamos haciendo Más extenso Bastante largo Vale Vale Hemos subido Esa de ahí la podremos activar No me imagino Para tener el trozo este de mapa Y así saltamos Y llegamos en un momento Esa tiene pinta de que si Podemos conseguirla Mira caballos Pues si necesitamos Que a veces vienen muy bien Pero para conseguir caballos No veas Creo que hay que ir a la otra punta Porque no están en todos los sitios Están bastante lejos Hay muy pocos caballos En este juego Yo pensaba que iba a haber más Pero no Hay poquísimos caballos Cuidado 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 Esos murciélagos que hay muchos Y me van a fulminar ¿Dónde estáis? Cuidado Cuidado Pasa de ellos Vale Cuidado Hay un montón de pájaros De estos De murciélagos ¡Ey! Cuidado Otros pájaros Asquerosos Hostia Hay un bicho Un tío de estos Del clan Jiga Espera Voy a poner el escudo Me lo he quitado Por la tormenta Toma Venga Se ha caído abajo Vale Va a aparecer aquí Aquí aparece Dispara Toma Jódete Repreta Y toma El último golpe Vamos a coger las rupias Montón de rupias Vale Ya tenemos 300 rupias No está mal Y vamos a activar eso Llegamos Sí Bien Bien Hostia Hostia no Está lloviendo Es que Siempre pasa lo mismo Siempre pasa lo mismo Cuando quiero llegar a algún sitio Llueve Solamente para hacerlo más difícil No sé No sé por qué Esto pasa siempre No 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 voy a llegar No Ni lo intento A ver si puedo conseguir llegar Porque ahora mismo llueve Y fastidia mucho Porque quiero llegar Y activar eso No sé cuánto Dura la lluvia Pero bueno Espero que acabe ya Aquí a ver si es más fácil Llegar Y ahora vamos a subir aquí Cuando me recupere Joder Que te bajas bastante Bajas bastante Y este bosque Con esas plantas tan extrañas Ya vienen otra vez Los putos murciélagos Este Maldita sea Mira ahí está Ya hemos llegado casi Está aquí al lado Así que bien Está aquí al lado Ya casi estamos Hostia está lleno de enemigos A ver Voy a ponerme las flechas Estas sencillas En el cuerno Venga Ya me has visto Chaval Toma En el cuerno Toma Muy bien Toma Perfecto No me fastidies Desgraciado Ahora viene el tonto ese Tú Espérate Ya mismo Ya está Dios Vamos Vamos a guardar Por si la mosca Guardamos Muy bien Ya podemos irnos Tranquilo ¿No? Hostia hace daño Si es para oxidar Espera un momento Vamos a cogerla Ya que hemos hecho esto Vamos a cogerla Y vamos a soltar Esto de aquí Es para oxidar Cuidado Cuidado A sube Vale Creo que no me van a ver Esta vez No lo sé Si me han visto No sé si va a llegar Hasta aquí O no Vale Se está equivocando El camino Menos mal Tú sigue haciendo Ese payaso Que aquí no me das Bueno Menos mal Se está equivocando Voy a despistarlo Un poco No Voy a recuperarme Que no he llegado Culpa de Culpa de la resistencia Esto va a costar O que Porque no veas Vale Engáñalo Ahí Vale Piensa Que estoy ahí Pero bueno No me da Porque lo estoy engañando Un poco Espero que no me vea De momento Todo bien Que no me deja En paz El tonto Ese Venga Descansa un poco Date prisa Venga Vámonos Venga Que ya queda poco Ya queda poquito Espero que esté grabando No Vale Creo que no Está el bicho O sí Vale Ya no está Creo Ya se ha ido Lo que ha costado Un montón de tiempo Vale Está ahí el bicho Me está viendo Cuidado El El bicho Eléctrico Ese volador Venga Ya llegamos Ya estamos aquí En la cima Venga Activa Activa lo de pisa Toma Hostia Lo que ha costado Llegar aquí Los putos enemigos Esos que de un toque Me fulminaban Lanzamos una fila hecha eléctrica Al agua Y adiós Ya tenemos Este sitio Tiene tela Lo que ha costado Bueno Vale Ahora tendremos el mapa Otro trocito más de mapa Vale Ya hemos ampliado el mapa Perfecto Qué mal lo he pasado En su vida A este punto Bastante difícil Pero bueno Al fin lo conseguimos Vale Venga Por fin subimos aquí Lo que me ha costado Subir hasta aquí Tiene tela Lo que me ha costado Un momento Vamos a mirar el mapa Por la otra banda Por ahí Un momento Si voy Por aquí Vale Venga Salta A ver si llegamos Tengo ganas ya De llegar A donde está La bestia divina La siguiente bestia No veas Esos enemigos Son bastante Jodidos Como te Lancen flechas eléctricas Al agua Te gastan Casi toda la vida Y es lo malo Por eso me ha costado Tanto subir He tenido que matarlos Por lo menos A los dos primeros Por si no 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 podía subir Era imposible Prácticamente Y más Como voy Equipado Que no llevo Muchas flechas Ni nada por el estilo Eso es lo malo Ni llevo Nada Que me proteja Contra la electricidad Ni nada por el estilo Tampoco Pero bueno Vale Ahí veo un enemigo Vamos por aquí Mejor Creo que he cogido La bestia divina Más lejos De todas Joder Está lejísimo Venga Link Sube Tú puedes No me ve nadie No Vale Menos mal Se ha detectado Un santuario Pero es que no veo Ningún santuario Ahora mismo No veo ningún santuario Por aquí Hostia Un chuchu gigante Ya está En un momento Lo matas Vamos a coger La gelatina Hostia Cuanta gelatina Azul De chuchu Venga Salta ahí Y eso de ahí ¿Qué es? Cuidado estos chuchus Paso de ellos Tampoco es que me hagan mucho daño Pero bueno Mira caballos No sé cuánto Falta todavía Joder Mira que no queda camino Queda un montón de camino Todavía Y por ahí no puedo Porque hay nieve Tiene que ser por allí Y eso de ahí ¿Qué es? ¿Será una bestia divina? Tiene toda la pinta Venga La otra banda Cuánta altura Me caigo ahí Para subir aquí Tiene tela Si te caes ahí Uy Qué miedo me da esto Venga Llega ya Menos mal que me ha dejado aquí No me ha dejado abajo del todo Aquí me puedo recuperar un poquito Valle Bien 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 Vale Voy a usar bombas Para destrozar eso Ahí no le he dado Mira hay minerales Aquí por lo que se ve Después los cogeré Primero destruyo esto El que contiene Vale Más minerales Hostia Un montón de minerales Ámbar Topacio Topacio Esto me dan pasta Por ello A ver aquí ¿Qué hay? Se me romperá de aquí un poco Gema luminosa Más gema luminosa Tiene pinta de ser cara Bueno aquí hay otra Joder Está lleno de gemas luminosas Me tienen que dar pasta Por ellas Destruye esto Más gemas Y más No Un pedernal Vale Se me ha roto Pues Me voy a poner Trototron Esta de aquí No voy muy bien Equipado Pero bueno Un momento Voy a mirar Cuántos Cuántas gemas luminosas Tengo Tengo seis Vale Está bastante bien Mira aquí hay otra Piedra de estas Lanza la bomba ahí Vale Mira un cofre Vamos a verla A ver que contiene Rupia plateada ¿A cuánto me da? Cien Hostia no está nada mal Me da bastante Vamos a subir por aquí Salta ahí Muy bien Muy bien Link Más minerales Hay por aquí Quiero cogerlos Hostia Hubo Vi Ámbar Pedernal Me estoy congelando Alita Y Ámbar Vale Voy a ir por ahí Llegaré O tendré que escalar un poquito Creo que voy a tener que escalar un poquito Y llueve Maldita sea Ya no está lloviendo No sé por qué Qué rápido acaba de llover Venga sube Espero llegar Solamente espero llegar Me da bastante miedo Que no voy a llegar Venga Que nosotros podemos Bien Uy De que poco Casi no llego Menos mal que he metido el impulso A ellos Y no Imposible Que hubiese llegado Vamos He conseguido un montón De minerales Que vendrán muy bien Para venderlo Y ganar un poquito De pasta Es por allí Pero Voy a ir por este camino No veo lo que me está costando Llegar a la bestia divina Quiero pasar a la otra banda Sí o sí Y activar esa Esa altar y tal Y así Poder tener otro Trozo del mapa Poder saltar más alto Claro está Pero no sé Si tendrá mucha vigilancia Es que no tengo ni idea A ver No veo nada Que lo vigile Ni nada por el estilo Voy a intentar llegar allí Llegaré No, no voy a llegar Ni de coña Que si llego Me va a dejar ahí abajo Y no voy a poder llegar Con la resistencia Joder Cada vez se está acabando más Si ya no me da tiempo Adiós Adiós Me voy a matar Lo sabía Adiós Link Has muerto por mi culpa Vale Voy a ir por aquí Que quieras que te diga Un momento Voy a ver Si tengo las cosas Que conseguir No me fastidie Espero tenerlas Vale Las tengo Menos mal Que no quería volverlas A conseguir Mira Aquí está lleno De cosas Diamante Hostia Diamante Cuánto me darán Por el diamante Es que nada más El nombre impone Y además Pagan bastante bien Por el diamante Es el mineral Más caro Mira Zafiro Eso es Zafiro ¿No? Sí Vale Me van a pagar Un pastón Por esto Alita Venga Sube ahí Esa creo que es una bestia divina Estoy segurísimo Voladora Así en que bueno Vale No No me congelo Aquí ¿Dónde estás? Tú Toma Y toma Venga Ven para aquí anda Que te mato Toma Hasta luego Vale No tengo Espacio Te dan muy poco espacio Vale Esta está a punto De romperse Así que la tiro Y cojo esta Cuidado Hay enemigos Aquí Está lleno El enemigo Voy a pasar Rápidamente Porque sé que me van a matar Mira Hay un santuario Allí Voy bien Voy en buena dirección Para llegar ¿No? Creo Vale Vale Otro Bicho De estos Del Clan Giga Que no me van a dudar Nada Si lo voy a matar Nada Vale Hay dos santuarios Aquí mismo Uno ahí Y otro aquí Así que es un momento Vamos a coger esta planta A ver ¿Qué planta es esta? Ah Vale Ya sé cuál es Vaya Inia Vale Ya la tenemos Para resistencia Al frío El problema Es que aquí No hay ningún Caldero Ni nada Ahí me voy a congelar Mira Más minerales Hay aquí Rompe esto Cógelo todo Rompe esto Ámbar Vale El ámbar Me pagan 60 Que no está tampoco mal Tengo un montón de ámbar Creo Aquí me voy a congelar Estaba claro ¿Cuánto me da esta? Un corazón y medio Ah, mira Que está ahí Hostia ¿Qué es eso de ahí? Sal de aquí Vale Ya he llegado ¿No? Hostia Lo que me ha costado llegar Al sitio este El camino que he hecho He dado camino Por todos lados Mira Una aposta Donde puedo registrar El caballo No sé Creo que sí Vamos A ver cuánta vuelta Me he dado Posta Orni Vale Ya estamos en Ya estamos en el sitio De los Orni Vamos a hablar con este tío Bienvenidos a nuestra aposta Cuidamos de tus caballos Y nada más Te ofrecemos un lugar caliente y seco Donde descansar ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Registrar un caballo? ¿Lo tengo que registrar de nuevo? Vale No Vale, pues nada Por aquí el camino Voy a coger la valla esta Para una frambuesa Vale Cogela también Cogela Cogela Link Vale Muy bien Venga Link Vamos a caminar por aquí Mira un santuario Ese santuario Ahora lo activaré Joder No veas Lo que me ha costado Llegar aquí Paso de ese tío Además no me hace mucho daño Pero bueno Venga Link Que ya hemos llegado Tira por aquí ¿Y eso? ¿Qué es ese sonido? Descargador Vale Ese El bicho ese La bestia divina ¿Ve qué pasa? Vale Vamos 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 a avanzar A ver ¿Qué nos cuenta Aquí en este poblado? Tenemos que subir ¿No? Poblado Ahora mismo Vaya bajada De FPS Tiene el juego Por fin Ya estamos En el maldito poblado Un momento ¿Dónde? Estoy perdiendo algo La canción es la del De los pájaros Esos No me acuerdo Como se llama Esa raza Se llamará ¿Dónde como está? A lo mejor sí Tengo que subir más Supongo Tranquilo Que no te echo Tampoco nada Ahí veo lava Lo que se ve El lava O un santuario Vale Un santuario Nada Cuidado Chiquitín Mira El santuario Está aquí Mira Será este de aquí ¿No? Este pájaro grande De aquí Este águila Bienvenido Seas joven ¿Vienes a visitar Nuestro poblado? Arrea Ese artefacto Que llevas a la cadera Es lo que creo que es No es cierto Qué moral es los míos Discúlpame Mi nombre es Tito Y soy el patriarca Del poblado Orni Puede que me traicionen Mis ojos de anciano Más ¿Acaso no llevas Una piedra Sheikah? A la cintura Así es Arrea Entonces es cierto Eso significa Que como Revali Eres un elegido Uno de los pocos Capaces de pilotar La bestia divina Van Mero Pero eso es imposible El último elegido Desapareció Hace cien años El muchacho Será un descendiente Y habrá Heredado La piedra Sheikah Te ruego Que me disculpes Estaba sumido En mis propias Elucubraciones Hostia Descendiente Del elegido Si fuese Es tan amable De escuchar Lo que he de decirte Te estaría Eternamente agradecido Vale Te lo agradezco De todo corazón Ahora que sé Que desciendes De un elegido Hay algo Que debo pedirte Déjame Que escoja Las palabras Adecuadas Humildemente Te suplico Que detengas A la bestia divina Van Mero Que sobrevuebla El poblado El único modo De frenar A una bestia divina Es haciendo Que un elegido Se apodere De ella Desde el interior Valientes jóvenes Del poblado Volaron al encuentro De Mero Para ponerle freno Y uno a uno Acabaron cayendo Tú Que desciendes De un elegido Escucha mi súplica En el poblado Hay otro Audaz Joven Orni Que tiene la intención De enfrentarse A Mero Su nombre Es Teva Debes hallarlo Si unís Por vuestras fuerzas Cabe la posibilidad De que logreis frenar A bestia divina Van Mero Vale 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 Pues bueno Yo creo que ya Lo dejamos aquí Después de un montón De caminata Hasta llegar A este poblado Lo que me ha costado No veas Si os ha gustado el vídeo Denle un pedazo de like No os olvidéis De este pedazo de like Y suscribiros a mi canal Para que sigáis Segundo vídeos De este tipo Hasta luego Y nos vemos En el siguiente vídeo Del The Legend of Zelda Breath of the Wild De Nintendo Switch ¡Gracias!